Durante cientos y miles de años, la gente en todo el mundo ha recurrido a la Biblia para obtener información sobre Dios. Dos eruditos, Mauro Biglinio y Paul Wallis, argumentan a favor de una interpretación radicalmente diferente. Al buscar los significados de las raíces de palabras clave en estos textos antiguos, descubren que surge una historia bastante diferente. Una con enormes implicaciones para nuestra comprensión de la raza humana y de nuestro lugar en el universo. Durante más de dos milenios, los lectores han interpretado los antiguos textos de la Biblia como historia sobre Dios. Una narración sin fisuras, en la que Dios crea el cielo y la tierra, la vida botánica y animal, y finalmente, la raza humana. Sin embargo, una serie de anomalías en los textos, junto a cuestiones intrigantes acerca de la traducción, apuntan a otra posibilidad. Paul Wallis es un autor de bestsellers internacionales, investigador y erudito de las mitologías antiguas. En la segunda década, el trabajo de Paul ha sondeado las mitologías del mundo y las narrativas ancestrales en busca de los conocimientos que éstas tienen acerca de nuestros orígenes como especie y nuestro potencial como seres humanos. Como hombre de iglesia experimentado, Paul sirvió como médico de la iglesia, educador teológico y archidiácono de la iglesia anglicana de Australia. El trabajo de Paul en el ministerio de la iglesia ha incluido la formación de pastores en la interpretación de textos bíblicos. Su trabajo de traducción bíblica e interpretación ha revelado una capa olvidada de la historia antigua, con implicaciones de gran alcance para nuestra comprensión de los orígenes humanos y de nuestro lugar en el cosmos. Mauro Biglinio es un autor italiano de bestsellers internacionales y un investigador y estudioso del antiguo hebreo, con mucha reputación. Durante muchos años trabajó para la editorial San Paul de Roma como traductor de la Biblia, e introdujo con gran precisión el significado literal de palabras del hebreo para las Biblias interlineales aprobadas por el Vaticano. Es una disciplina exigente. El erudito debe ser riguroso para evitar cualquier tipo de interpretación de las palabras y dar sólo el significado etimológico literal de cada parte de la palabra. El hallazgo de Mauro lo enfrentó a las expectativas convencionales del mundo católico y lo impulsó al escenario internacional, donde su trabajo ha abierto un mundo de memoria cultural registrado en la Biblia, que por desgracia estuvo oculto al público durante algunos siglos por una traducción errónea y por los dogmas de la Iglesia. Juntos Mauro y Paul muestran que los significados raíz de una serie de palabras clave en la Biblia revelan una capa anterior de información muy diferente a la historia de Dios asociada con la Biblia. Oculto a la vista en las páginas del Génesis se encuentra una narración mucho más antigua que replantea toda la historia de los orígenes de la humanidad. Hola a todos. Estamos en el segundo vídeo sobre las pequeñas sugerencias que Paul y yo estamos dando para leer la Biblia de la manera más clara y correcta posible, es decir, para leerla de una manera que sea respetuosa con lo que los autores escribieron en su día, pero sobre todo para leerla pudiendo evitar todas esas inútiles discusiones que llevan dándose desde hace mucho tiempo sin llegar a una solución con la que todos concuerden. Quiero recordaros lo que dije en el primer vídeo. Cuando leemos la Biblia, leemos un texto que fue escrito, no sobre una base gramatical, sino sobre una base ideológica. Y así las reglas gramaticales son una elaboración de los gramáticos modernos, que han tratado de derivar algunas reglas gramaticales en una prueba. Pero en este caso prácticamente no se prestó atención a esas reglas gramaticales. Hoy hablaremos de un nuevo término, ELIÓN. Vamos a despejar un posible malentendido inmediatamente. ELIÓN y ELOHIM pueden parecer dos términos que derivan de la misma raíz. En cambio, debemos recordar que la palabra ELOHIM deriva de la raíz ERO. Así que aquí tenemos AIN y aquí tenemos ALEZ. Y por lo tanto, son dos reglas completamente diferentes. El término ELIÓN es un término que indica estar por encima. Es un adjetivo. Así que, mientras que a ELOHIM se le sigue dando un número de significados, ELIÓN recibe el significado del AJEST. Siempre que se encuentre el AJEST, o lo más apretado en la Biblia, en hebreo, en realidad, existe este término de aquí, ELIÓN. Ahora, esto es un superlativo absoluto. Pero ELIÓN no es un superlativo. Por lo que esta traducción ya nos da la idea de cómo hay un forzamiento en el pasaje de una lengua a otra. Un forzamiento absolutamente injustificado. Una de las mayores eminencias judías, el profesor Emanuel Topp, en su análisis crítico del texto bíblico hebreo, Escribe que ELIÓN, EL y YABÉE, no son distintas formas de indicar al Dios de Israel, sino que, en realidad, corresponden a tres individuos diferentes. Yo tengo identificados algo más de 20 ELOHIM presentes en el Antiguo Testamento. Y lo curioso es esto. El término ELOHIM es plural, mientras que ELIÓN es singular. El término ELOHIM se expresa como pluralidad. Este se expresa de muchas maneras. Pero hay que decir que nunca es un singular. Por lo tanto, se dice que ELOHIM es un plural, pero es un superlativo indefinido. Un plural de abstracción. Un plural de majestuosidad. Un plural de soberanía. Un plural de excelencia. Un plural de intensidad. Ahora, vamos a razonar entre nosotros por un momento. Si decimos que ELIÓN es lo máximo, lo más alto. Todos estos plurales en hebreo son superlativos indefinidos, plurales de abstracción, y lo que indican es la majestuosidad indefinible de Dios. Y esto debe aplicarse a ELIÓN, ya que éste es el que está por encima de todos los demás. Pero es obvio que debe aplicarse a éste, porque es él quien está en la cima. Así que, sí, hay un término que merece este tipo de tratamiento, que es el uso de un plural de abstracción, de la majestuosidad, de la soberanía, de la excelencia. Este es ELIÓN. Bien, ELIÓN en la Biblia nunca va en plural. Aquí tenemos dos diccionarios escritos por el fundador del Centro de Estudios del Hebreo Antiguo. El doctor Jeff Benner, quien habla acerca del término ELIÓN, él afirma claramente, con una simplicidad absolutamente incuestionable, que la traducción de ELIÓN es superior a las demás. Es decir, el que está por encima, está por encima de los autores, porque está por encima de todos los demás. Pero no es tan simple como decir que él es el que manda. Y bueno, este es otro diccionario en el que él habla de los orígenes y de la evolución de diferentes lenguajes. Y dice claramente que la raíz de este término ELIÓN proviene de dos pictogramas. El primero representa un ojo, es el que observa, el que controla. El segundo, que es el ELIÓN, es el palo del pastor. Por lo tanto, esto indica, el que vigila todo y el que gobierna a los demás con las cosas del pastor. También Platón, en sus diálogos platónicos, cuenta que los dioses, después de dividir los pueblos y los territorios, gobernaron sus pueblos como pastores. Muy bien, entonces, este, este que está arriba, está arriba, pero no está muy alto. Pero, de hecho, está por encima de los demás, porque él los manda. Él es el que los observa y los guía, como si fuera un pastor. Así que, este es un hecho fundamental. ELIÓN, por ejemplo, se menciona en el Deuteronomio 32.8. Cuando se dice que ELIÓN dividió los pueblos y definió los límites de las naciones, en base al número de los hijos de Israel. Así está escrito en las Biblias. Pero, en el texto del Qumran, está escrito que los dividió en base al número de los hijos de los Elohim. El IÓN también se menciona en el libro de Joshua, donde, de hecho, se utiliza para indicar la parte superior de la ciudad de Beth Horon. En la Biblia se hace referencia a la parte de arriba y a la parte de abajo de Beth Horon. En Ezequiel, por otra parte, se habla de un edificio que tiene un piso inferior y un piso superior, siempre utilizando el término ELIÓN. Veamos los ejemplos en este estudio bíblico comparativo. Aquí tenemos el término ELIÓN y, como podéis ver, este término ELIÓN se usa claramente como un adjetivo absoluto masculino singular. Aquí podemos verlo. Pasemos al otro ejemplo de ELIÓN y vayamos al libro de Josué. Vayamos al capítulo 16, en el versículo 5, donde, de nuevo, está el término ELIÓN. Pero aquí lo interesante es precisamente esto. El término ELIÓN, como se puede ver, se usa, de nuevo, como un adjetivo absoluto masculino singular. Pero aquí se indica claramente, tal y como podemos leer esta traducción que tenemos aquí. Por encima de Beth Horon, arriba, es decir, por encima de Beth Horon, entonces ELIÓN simplemente indica por encima. Es decir, no tiene nada que ver con ese superlativo absoluto que es utilizado para indicar el más alto. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a Ezequiel. Aquí estamos, en Ezequiel 41.7, donde incluso vemos un tercer tipo del uso del término ELIÓN. Entonces, tal y como se puede ver en el cuadrado que aparece, se ve que es un adjetivo singular femenino. Porque aquí estamos hablando de una construcción, de un edificio, y se dice que, desde la parte inferior, nos elevamos a la parte superior. Y este es precisamente el significado de ELIÓN, que cambia su terminación poniéndola en femenino, y le añade también el artículo. En cuanto a los otros dos ejemplos, volvemos ahora a un uso muy concreto. Estamos hablando de un piso superior, de una casa, o de un edificio. Hemos visto tres usos de ELIÓN en la Biblia, tres usos concretos, e incluso vimos uno en femenino. Así que, ¿por qué la regla del famoso plural de un nombre abstracto no se aplica a ELIÓN? Porque ELOHIM tiene la terminación en plural, por lo que habría que dar con una explicación. ELIÓN no tiene la terminación plural utilizada de esta manera, por lo que no es necesario que cumpla con esa explicación. Y si continúas así, escuchando algunas otras indicaciones que nosotros, Paul Wallis y yo, te damos, te encontrarás leyendo una Biblia extremadamente clara, sin necesidad de tener que discutir sobre las traducciones con nadie, y respetando a los autores antiguos. Bien, pues gracias, hasta la próxima vez. Elohim tiene una Biblia. Y no timestampos de lo que hay en él. Eso en lo que vivimos, y nos movemos, y tenemos nuestro ser. Pero ese no es el significado de la palabra ELIÓN, como ya hemos visto. Y pensamos en ELIÓN como en ese superlativo. Pero como Mauro correctamente indicó, esta es una palabra que define a este ser en relación con otros seres. Pero ahora quiero volver a la formación del canon hebreo, al que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, porque hay un amplio consenso académico sobre que las escrituras hebreas tomaron su actual forma en algún momento en el siglo VI, antes de la Era Común, y que lo que ocurrió fue un copiado y pegado de la redacción. La biblioteca de pergaminos y libros que forman el canon hebreo fueron reescritos, editados, se hizo corta y pegas para intentar construir una historia sin fisuras, que representaba la teología de los redactores de la época. Así que apoyo absolutamente lo que dijo Mauro, sobre que la redacción final de las escrituras hebreas se hizo no solo sobre la base de la gramática, o de la exposición de textos, sino que se hizo por razones ideológicas, para enseñar el monoteísmo, y para avalar el Templo de Jerusalén, y desaprobar todos los demás templos que existían, y para respaldar a la familia sacerdotal, que lideró el Templo de Jerusalén, como, en esencia, los herederos del poder de la monarquía. Por lo que esto justifica la monarquía davídica, y luego el sacerdocio levítico, y luego la autoridad de la alta familia sacerdotal, y la autoridad del Templo de Jerusalén. Ese es realmente el mensaje de esa redacción final, en un intento de emparejar el judaísmo y depurarlo dentro de esta pirámide de poderes. Así que, si se sigue el drama de las historias del canon hebreo, se llega al siglo VII A.E.C., y al niño rey Josías, que se dispuso a reformar el judaísmo, y puso en marcha un plan para deshacerse de todos los vestigios de politeísmo en la práctica de los judíos. Así que destruyen los lugares sagrados y las estatuas de piedra. Se deshacen de los cultos de Aserá, porque el judaísmo ya no debía ser politeísta. No debía ser enoteísta. Ahora iba a ser monoteísta. Y permitidme definir lo que eso significa. No va a ser politeísta. No van a adorar a Yahvé ni a Aserá. No van a tener muchos dioses. Y no va a ser enoteísta. Lo cual significa que reconocen a otros dioses, pero eligen adorar a éste. Y así, el recuerdo de otros seres poderosos va a ser como algo que se pase por alto. Va a ser monoteísta. Y no quiero menospreciar la importancia de ese mensaje. Yo creo que la idea de que no debemos andar por ahí adorando a entidades como si fueran dioses, es un mensaje bastante positivo. Pero en el proceso de esto se ha difuminado la información que llevaban consigo las historias anteriores. Ahora, Elyon es parte de este proceso de cambio. Porque lo que hizo Josías en las prácticas judías es limpiarlas del politeísmo, conseguir deshacerse del enoteísmo y convertirlas en monoteístas. Lo cual los redactores del siglo VI intentaron aplicar a los textos. Para que éstos perdieran las referencias al politeísmo y al enoteísmo, y editaron todos esos libros para que parezca que, de principio a fin, el canon hebreo es una historia sin fisuras sobre la enseñanza del monoteísmo. Excepto, por supuesto, que dentro de esas historias tenemos estas otras entidades pululando alrededor de los textos, y Elyon es una de ellas. Como dijo Mauro, el Elyon significa el poderoso, más alto que los demás. Ahora, ¿qué significa más alto que los demás? ¿Qué quiere decir más alto que los demás? ¿Significa con más estatura? ¿Significa más alto en el espacio? ¿O solo significa más anciano? Bueno, antes de que nos apresuremos a una conclusión, permitidme señalar que este, más alto en sentido espacial, existe en todo el mundo cuando se habla sobre nuestros antepasados y su cosmología. Si vamos a la narrativa Edo, de Nigeria, y del sur de Benin, oiremos hablar de Osa Novoa, el todopoderoso por encima de las aguas. Pues esta es una entidad que está ahí arriba, en el cielo, mirando hacia abajo a las aguas. Y también está, por supuesto, en el Génesis también, donde tenemos las aguas de la inundación. Y luego llega el Ruaj y se cierne sobre estas aguas. Está ahí en la historia mesoamericana sobre el Popol Vuh. Tenemos la tradición maya que habla de los progenitores, llegando a la oscuridad, planeando sobre las aguas. Si vamos a las Filipinas, oiremos hablar del Tagalog primordial, que se cierne sobre las aguas. O está la narración épica de Nigeria, sobre Abasi y Atai, estos seres avanzados que están en el cielo, encima del planeta. Entonces, estos son seres que tienen mucha antigüedad en sus culturas, y estos estaban en lo alto del cielo. Y yo me pregunto si puede ser que hayamos confundido las ideas de estar en lo alto y de ser avanzado, estar más alto y ser más veterano. Así que Osa Novoa es el todopoderoso por encima de las aguas. En las historias sumerias tenemos el descenso de la gente del cielo desde lo alto, que luego gobiernan sobre nosotros. Así que me gustaría señalar antigüedad, y en lo alto del cielo, yo creo que puede haber una conexión entre esos conceptos. Y es interesante lo que Mauro estaba diciendo sobre el león en forma de pictograma. Lo que el pictograma de león contiene es esta imagen de un bastón, que controla, y un ojo que supervisa. Y así tenemos estos dos conceptos que se relacionan. Supervisión, control, y antigüedad. El león es el más veterano de los el-ohim. Y que el león sea el más veterano implica que hay un grupo en el que esa antigüedad tiene un significado. Por lo que la imagen que surge es que el león es el comandante de los el-ohim. Esta idea de león como comandante tiene sentido si vemos su pictograma. Tiene sentido si vemos el significado de la raíz de esa palabra. Y a mí me resulta interesante que si vamos a las historias sumerias, las cuales se cree que son las narrativas originales y no las narraciones bíblicas, tenemos a Enlil y a Enki. Enlil es el comandante de esta región del espacio. Enki es el comandante de esta región de la tierra. Por lo que esta noción de que los seres avanzados son comandantes también está ahí en la narrativa original. Enki, Enlil, Elyon, el poderoso más veterano de todos los poderosos. Bien, hasta ahora he hablado de los significados. Significados raíz, significados pictográficos. Pero, de hecho, es así como la palabra Elyon funciona realmente en el drama de los textos. Si vamos al Salmo 57, por ejemplo, si miramos a este texto, dice Llamo a Dios el más alto. Así es como es traducido. Yo llamo Zeus. Y si leemos la Septuaginta, que es la traducción griega de las escrituras hebreas, utilizada por los que escribieron para Jesús, ahí se utiliza esta palabra griega, Zeus. Zeus, para traducir Elyon, el Elyon llamó a Dios el más alto. Pero al darnos cuenta de que se refiere a Elyon, podemos leerlo en el texto hebreo de acuerdo con ese significado raíz del que estamos hablando. Llamo a los poderosos, al más veterano de los poderosos. El Elyon implica un grupo sobre el que estar al mando. El Elyon es un Elohim, el más poderoso de los Elohim. Y también emerge esta imagen de lo que llamaríamos el Consejo del Cielo, ese concepto que se repite en las narrativas ancestrales de todo el mundo. Está ahí en la Biblia, este Consejo del Cielo de los poderosos, que están presididos por un presidente, comandante, capitán, Elyon, el más poderoso de los Elohim. Mirad ahora el Salmo 78, versículo 35. Y se acordaban de que los poderosos su roca. Y el verbo ser se lee como si estuviera implícito en el texto. Se acordaron de que los poderosos fueron su roca. Y de que el poderoso, el más veterano, fue su redentor. Ahora, sobre Salmo 78, 35, algunas personas dirían, ah, este es un pareado clásico, en el que en la poesía hebrea se dice algo dos veces. Lo dice una vez, de una forma, y luego lo repite de una manera un poco diferente, solo para afinar el concepto o concretarlo. Y algunas personas dirían que esto es lo que está sucediendo aquí. Que el texto dice, y se acordaron de que el poderoso fue su roca. De que el poderoso, el más antiguo, fue su redentor. Una posible traducción de poderoso como Dios. Pero Elohim es plural en otras partes del Salmo. Y lo menciono porque yo creo que Elohim es una palabra en transición en las Escrituras Hebreas que pasa de ser un plural simple a ser un sustantivo de grupo a ser usado a veces como un nombre o como un singular. Y vemos este en otras partes de los Salmos como un plural. Lo acabamos de ver en el Salmo 57. A Elyon, el poderoso, el más antiguo de los Elohim, los poderosos. Así que si es plural en el Salmo 57, quizás sea plural en el Salmo 78. Vamos a leerlo así. Y se acordaron de que los poderosos fueron su roca. Y que el más poderoso, el más antiguo, fue su redentor. Así que, una vez más, tenemos esa imagen de Elyon como un comandante de los Elohim, un consejo celestial de seres poderosos a los que Elyon está presidiendo. Ahora, Mauro mencionó este texto del Deuteronomio 32, versículo 8, el texto del Qumran, en el que las naciones están siendo repartidas entre los Elohim. Ahora, si vamos a la Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras Hebreas, esta dice, las naciones fueron repartidas entre los ángelon Zeo, entre los agentes de Dios. Pero podemos ver que Zeo es en realidad una interpretación del hebreo Elohim, agentes de Elohim. Por lo que tenemos los Bene Elohim en el texto del Qumran y tenemos los agentes de Elohim en la Septuaginta. Por eso, yo me inclino por la misma interpretación que dio Mauro, de que se trata de un consejo de poderosos, en el cual Elyon va a repartir las tierras y las personas que pertenecen a esas tierras entre los distintos Elohim. Y así es como se desarrolla el drama de las Escrituras Hebreas. Tenemos la sociedad humana dividida en colonias humanas, cada una con su propio poderoso, gobernando sobre esas colonias locales. Y el papel de Elyon es presidir esa repartición de tierras y personas. Y Yahvé es el Elohim que se queda con el pueblo de Israel. Lo que es interesante de eso es que tenemos una imagen de la humanidad presidida por los Elohim que son presididos por Elyon y Yahvé está aquí abajo. Es uno de los poderosos menores que es presidido por Elyon. Así que ahí está la pista de que Yahvé no es Dios. Elyon tampoco es Dios. Él es uno de los poderosos, el más veterano. En otras partes del canon hebreo podemos ver el Consejo del Cielo en funcionamiento. Lo vemos en 1 Reyes 22, fermentando la guerra. Lo vemos en el comienzo del libro de Job, donde dos de los poderosos están jugando con un ser humano, como un niño con una lupa podría jugar con una hormiga. No es una imagen bonita, pero la imagen es coherente. Tenemos un cuerpo de seres poderosos que podrían ser muy diversos. Elyon los preside, Yahvé está en ese consejo y eso realmente es una imagen estable y coherente de la condición humana, la cual se presenta a lo largo de todo el canon hebreo. Y lo que hemos visto esta vez sobre Elyon que es el comandante de los Elohim es que tenemos que ir a este nivel inferior de los Elohim y a este personaje particular que es Yahvé y encontrar dónde encaja Yahvé en este cuadro. Porque durante mucho tiempo los creyentes han equiparado a Yahvé con el concepto de Dios. Pero una vez que traducimos Elohim y Elyon nos damos cuenta de que no podemos plantear esa ecuación. Pero eso lo veremos en la próxima. La edición final del Antiguo Testamento de la Biblia, el canon hebreo, incluía la superposición de algunas bellas y profundas teologías que están por encima de los textos antiguos. Desgraciadamente, la traducción de los recuerdos ancestrales traumáticos, como si fueran encuentros con Dios, es una elección con consecuencias de largo alcance. La creencia en un Dios violento, xenófobo y jerárquico, ha sido utilizado a través de los tiempos para justificar guerras violentas y todo tipo de abusos. Sin embargo, la fidelidad con la que los antiguos manuscritos se han conservado en el canon hebreo por innumerables generaciones de sacerdotes y escribas, significa que en nuestra generación podemos volver a estos fascinantes artefactos de nuestra prehistoria y preguntarnos qué tan diferentemente podrían haber sido traducidos. Para saber más sobre Paul Wallis y Mauro Biglinio, junto con enlaces a sus obras publicadas, sigue los enlaces en la descripción del vídeo. Gracias por ver El Quinto Tipo. Por favor, suscríbete y haz clic en el icono de la campana para que nunca te pierdas nuevo contenido. Para ver más programas que invitan a la reflexión, entrevistas y documentales, consulta nuestra página web fifthkind.tv barra español para ver contenido exclusivo gratuito que no está disponible en otras plataformas.